De hecho, destacó que pidió ayuda al Ministro de Salud de la Nación para que haya allí, en esa zona, hospitales de campaña. Muy buenas noches, Abel, gracias por atendernos. Muy buenas noches, primeramente a todo el público, y bueno, un gusto de salir al aire a ese canal. Gracias, Abel. Abel, antes de hacerles una pregunta que tiene que ver con la comunidad, ¿cómo está de salud? ¿Entendemos que se contagió de coronavirus usted? Sí, justamente. Nosotros en la comunidad estamos pasando momentos muy difíciles. Bueno, hay una gripe muy fuerte y eso es lo que me agarró. Y bueno, como decía hace rato, que hay contagios acá en la localidad. ¿Y cómo están preparados para afrontar esta situación? Digo, ¿tienen agua potable? ¿Tienen hospitales cerca? ¿Qué situación se vive allí teniendo en cuenta que aún las personas que estamos ubicados en conglomerados urbanos más grandes, que tenemos hospitales cerca, la estamos pasando mal? ¿Cómo es allí que tienen una situación mucho más complicada que nosotros? Efectivamente. Nosotros tenemos muchos problemas acá, ¿no? Primeramente, me duele lo que voy a decir, pero tengo que decirlo en público, ¿no? Nosotros acá estamos, antes que llegue el virus, nos estaban matando el hambre, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que casi 30 niños murieron por desnutrición, ¿no? Ya veníamos padeciendo esta crisis de hambre, ¿no? Y después tuvimos el problema con agua, que es hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros, ansiosos de esperar los resultados, que hasta el día de hoy no tenemos. Sabemos bien que el artista Marcelo Tinelli prometió, él y otras empresas han prometido con 10 pozos de agua, ¿no? Pero que en realidad acá solamente hicieron dos. Y el pozo de agua que se hizo, que sería el primero que se hizo, se hizo en Santa Victoria, en el pueblo, con la empresa Aguas de Sal, que sería una empresa, no sé si es privada. Y la segunda que se hizo acá, cerca de Santa María, que es La Golondrina, una comunidad que sí necesita. Y el tercer pozo que lo hicieron allá en Banda Sur. Bueno, nosotros nos enteramos hace poco que son las tierras de Marcelo Tinelli, o sea que estamos escaseando el agua, ¿no? Y bueno, tanto eso que nosotros acá lamentablemente estamos siendo abandonados como pueblos originarios. No hay una atención, no hay controles sobre las rutas. Que nosotros estamos en frontera con Paraguay y Bolivia. Entonces, la preocupación más grande de nosotros es que nosotros no vemos los resultados del Ministro de Salud para ayudar a nuestras comunidades, ¿no? Que hoy en día todavía está el corte de ruta. Que nuestros hermanos, nuestros paisanos, no le están pagando las asignaciones correspondientes correspondientes de los días de los fin de semana, ¿no? Bueno, ahora tengo que decir, y me da mucha pena, me da mucha tristeza, porque mis hermanos no tendrían que estar parados en la ruta como manifestantes, ¿no? Entonces, como que los gobiernos de turno no se hacen cargo. Yo, acá, escuché yo por las noticias que la Ministra de Salud dijo que nosotros no estamos accediendo a los profesionales que vengan a las comunidades. Eso es total mentira. Porque nosotros estamos pidiendo, seguimos llorando, pero estamos pidiendo en formas, tomando las instituciones que sabemos que es un delito grave, ¿no? Pero no nos queda otro porque nosotros, nuestra voz, ya no nos están escuchando como autoridades provinciales, ¿no? Usted nos está diciendo casi que... Acá estamos pasando hambre y escasez de agua y no tenemos médicos que nos estén atendiendo, que estén atendiendo a los pobladores. Estamos muy preocupados y acá es tierra de nadie. Y nos faltan muchísimas cosas que en realidad nosotros, para que nos puedan escuchar, ya como que nos estamos convirtiendo en manifestantes, piqueteros, llámese lo que sea. Pero es muy fuerte, doloroso y disculpen mi expresión porque estoy muy resentido con las autoridades que realmente nos han tenido que venir a dar una mano, ¿no? Casi que usted está diciendo que no han sido asistidos por autoridades sanitarias desde que comenzó la pandemia. ¿No han recibido ayuda sanitaria en cuanto a capacitación, uso de alcohol en gel, agua potable? ¿Nadie los ha asistido desde hace 150 días en adelante? Efectivamente. A nosotros en ningún momento nos han venido a asistir, ¿no? Es más, si yo me adelanto un poco, el COE que no está apareciendo, pero sí hay positivos, hay infectados positivos y hay más de 100 observaciones que le están resguardando en un lugar, pero que nosotros acá en el hospital base, que es Santa Victoria, no hay respiradores. Es mucho y es muy doloroso para nosotros porque si llegaría a reavansar, vamos a decir, nosotros lamentablemente vamos a estar quedándonos solos acá en las comunidades, ¿no? Así que estamos rogando que no suceda lo peor porque acá en este hospital base, que es del pueblo de Santa Victoria, no tenemos insumos, vamos a decir, no tenemos las herramientas necesarias para que nosotros nos podamos mantener las curaciones sobre las pandemias estas, ¿no? Ahora, Cacique, la semana pasada falleció un niñito de la comunidad allí en Santa Victoria Este que sería computado como el primer caso de muerte por COVID-19 en Santa Victoria Este. ¿Ustedes reconocen este único caso? ¿Cree que hay más casos que no han sido anunciados a través de los medios? Justamente, primero voy a hablar un poquitito de una bebé que falleció acá en la ciudad de Tartagal, ¿no? Falleció y hasta el día de hoy no saben si fue sepultado en un lugar, en cualquier lugar, y la mamá estuvo con la criatura y la mamá del bebé fallecido, le habían llevado a un hotel que está en la ciudad de Tartagal, que es Hotel Pórtico, ¿no? Y la mamá sigue reclamando que ni siquiera le dan una información, no le dieron la información para que ella se sienta tranquila, como una de las sospechosas, digamos, del COVID este, que la habían aislado y que no directamente se ha perdido, digamos, de contacto con todas las autoridades correspondientes, ¿no? Ahora está aislada. Ese es el caso más urgente para nosotros que seguimos buscando informaciones sobre a dónde le han sepultado la bebé. Bueno, ese es un caso, y el otro caso que es de la puntana, que ni siquiera le hicieron el hisopado, nada, solamente le dijeron que tenía positivo este virus, ¿no? Y acá en una comunidad chorote, que de Victoria está como 30 kilómetros, falleció una señora también. O sea que nosotros, para saber la realidad, todos los estudios se los mandan a la ciudad de Salta, y desde ahí de Salta nosotros tenemos que esperar 3 a 4 días para saber los resultados. Pero eso sí, nosotros estamos asustados por lo que se viene y lo que puede pasar, ¿no? Hay, este, el gerente del hospital, él dijo que, este, él había encontrado 29 infectados acá en la localidad de diferentes comunidades, ¿no? 29 y más de 100 que estaban en observaciones. Así como le dije, están en sus casas porque si van al hospital, las comunidades me refiero, ¿no? Si van al hospital ellos, este, directamente, le dice que, le dice el gerente, todos los médicos de guardia, le dice que tiene el COVID. Sin embargo, no le están haciendo los estudios, ¿no? Entonces ellos, las comunidades, están tratando de buscar alguna salida, que son los remedios naturales, ¿no? Que ellos están tratando de volver, como fueron nuestros ancestros, tratando de buscar una manera, porque si va al hospital, directamente van a quedar así, en medio, o lo pueden complicar, porque sabemos acá que no hay medicamento, no hay respiradores, o estamos ahí en una quiebra total. A ver, tenemos que ir cerrando la nota porque se nos termina el noticiero, pero queremos preguntarle por dos de los insumos básicos para afrontar esta pandemia desde que comenzó, que son el alcohol en gel y los tapabocas. ¿Tienen acceso a este tipo de insumos ustedes como para, digo, si tienen el virus dentro de la comunidad, poder protegerse de esa manera y no contagiarse entre ustedes? Sí, justamente. Nosotros estamos tratando de tener al cuidado, por supuesto, que nosotros, en las comunidades, nosotros como cacique, le damos, digamos, todo lo que es barbí, hijo gel. Así, reitero, como las comunidades no tienen beneficio, o sea, no están cobrando los haberes mensuales, nosotros tratamos de hacer nuestros propios barbijos, ¿no? El gel lo conseguimos así como sea, compramos en una farmacia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a recorrer a un hospital, que realmente el hospital está vacío, nosotros tenemos que buscar una manera para protegernos de los contagios que tanto miedo no tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Abel, por esta comunicación telefónica. Nos quedamos preocupados. Nos preocupa la situación que acaba de contarnos, porque la verdad es que esta enfermedad es bastante virulenta, avanza muy rápido, y si no están en condiciones de afrontarlas, puede ser muy complicado para las comunidades originarias de la zona donde está. Le agradecemos mucho la comunicación telefónica, Abel. Yo soy el agradecido porque yo quiero que se viralice este tema. Acá nosotros decimos que estamos en zona roja, ¿no? Porque esperemos que no se expanda, digamos, el virus esto. Y, bueno, muy agradecido por haberme contactado con ustedes y nos gustaría que nos sigan, ¿no? Porque acá estamos en una zona roja y estamos peligrando. Así que, como te dije, muy contentos y, bueno, ojalá en cualquier momento estemos nuevamente en contacto. Muchas gracias, Abel. Así que, y sí, precisamente habíamos entrado en comunicación con la comunidad a partir de este pedido que realiza el propio gobernador Gustavo Sáenz a las autoridades nacionales, ¿no? Así es, exactamente. Así que la atractividad, entonces, para la comunidad, para el cacique, de que el gobernador manifestó públicamente la necesidad... El cacique hablaba de los hisopados, ¿no? De que quizá los diagnostican sin haber realizado hisopado y el gobernador Gustavo Sáenz decía justamente eso, que necesitaban hospitales de campaña para poder avanzar y realizar hisopados en la gente de la zona.